Hola, muy buenas, bienvenidos a Deportes Prados, como sabéis, mi nombre es Isaac y vamos a iniciar esta grabación del vídeo con el 7 ideal que consideramos de la jornada 2 que hemos visto en la Kings League. Ya hemos grabado el de la Queens y vamos con el de la Kings, entonces vamos a colocarnos aquí mis anotaciones para ver qué jugadores en este caso son los que podrían entrar después de esta jornada en este equipo. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, bien. Vamos a empezar con Kunisport, en los cuales hubo 3 jugadores que me gustaron, me llamaron la atención y que podrían entrar. Vamos a hacer la misma manera que con las chicas, vamos a ir poniendo jugadores y luego a partir de ahí vamos a valorarlo y ver qué sería lo mejor, ¿no? Augusto Fernández, Ferran Corominas y ¿a quién habíamos puesto? A Joan Inés. A Joan Inés. Entonces son jugadores que en principio podrían, vamos a poner a Augusto como central, podrían entrar, podrían entrar, luego vamos a seguir valorando y los vamos a ir viendo y vemos al resto de jugadores. Y decidiremos sobre ello, ¿no? En Rayo de Barcelona he destacado a 2, sobre todo. En Rayo de Barcelona he destacado a 2. Uno es el portero Nacho Berche. Y otro es Monjil. Víctor Monjil. Como jugadores sobresalientes, ¿no? Digamos, bueno, dentro de estas anotaciones que tengo podemos saco una media más o menos y son jugadores que podrían estar ahí, ¿no? Podrían estar ahí. X Buyer, fíjate, tengo 5 jugadores que podrían estar, así que vamos a ir poniéndoles poco a poco. A ver, tengo... Ah, no, perdón. X Buyer Team. X Buyer Team. Venga, pues vamos allá con... Ruggie Carbo. Que le vamos a colocar en Manda. Vamos a poner por aquí mismo. Luego ya veremos cómo lo colocamos. Daripérez, me gustó mucho en defensa, la verdad. Estuvo muy completito. Le colocamos ahí. Belillas. También me gustó. Adrián Jimeno. También le colocamos por aquí. Y Alexis. También me gustó bastante. La vamos a colocar aquí en el medio centro. ¿Vale? Aunque, bueno, Belillas y Alexis te cambian mucho las posiciones, pero bueno, la vamos a colocar ahí. Luego ya veremos qué nos quedamos, qué no nos quedamos, ¿eh? Troncos. Tengo a uno que yo creo que sobresalió. Sobre el resto hubo más posibilidades, pero bueno, yo creo que hubo uno sobre todo, que es Verdú. Que es Verdú. Le damos a añadir. Verdú. A ver, hubo más jugadores que yo creo que estuvieron bien, pero... Bueno, quizás estuvo bien Pelaz, estuvo bien Sorroche, estuvo bien Lau, estuvo bien Ian, pero bueno, digamos que destacando todos los puntos, me quedo solo con Verdú en este caso, en esta jornada, a pesar de la victoria. Bueno, pues es una victoria más grupal de equipo, Verdú fue el que destacó más que el resto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver en Pío, que tenemos apuntado por aquí en Pío, en Pío, pues hemos puesto nada más que un jugador, que es Mark Bluebeens. Que estuvo muy bien, la verdad, el bueno de Mark Bluebeens. Y le vamos a poner, pues por, joder, no nos caben, vamos a ponerlo por aquí. Venga, Bluebeens, por aquí. Continuamos. Science. Ahí está Science. Pues en Science... Vamos a poner a Joan Pock, que hizo un auténtico partidazo. Y vamos a poner a Rouget García, que hizo un muy buen partido también. Vamos a colocar aquí. Perfecto. Continuamos por Cinos. Porcinos, pues unos clásicos, ¿no? Que casi siempre estarán, porque al final, pues son jugadores importantes y dan un nivel muy bueno siempre. Lo que sale siempre. Uno es Alberto Bueno, le vamos a colocar por aquí. Y otro es Espinosa, que le vamos a colocar por aquí. Luego ya veremos, insisto, cómo lo organizamos o cómo lo colocamos, porque están entrando demasiados futbolistas, ¿no? Vamos a ver el barrio. Destacaron varios, pero yo voy a poner solo a uno, que yo creo que es el que destacó más, que es Arche. Luego ya veremos cómo queda la cosa. Ultimate Móstoles... Ultimate Móstoles... Podríamos poner a Verge, podríamos poner a Worn, pero no creo que hayan llegado al... No, no vamos a poner a nadie de Ultimate. 1K... 1K varios. Tengo varios para colocar, la verdad. En 1K. Pues vamos a 1K. 1K... Pues mira... Ricardo López fue uno de ellos. Le vamos a colocar aquí. Granero fue otro. Granero fue otro. Le vamos a colocar por aquí. Alcina fue otro. Lluis Alcina, que le vamos a colocar por aquí. Ledo fue otro jugador, que también me gustó bastante. Ledo. Que le vamos a colocar por aquí. Y tengo también a... Torrejón. Como destacado. Casi todos tienen buena nota, eh. En esta semana en 1K, porque la verdad es que han hecho muy buen partido. Vamos a colocar a Torrejón por aquí. Venga. Continuamos. Aniquiladores. En aniquiladores... Podríamos destacar a varios, pero vamos a destacar solo a uno. Que yo creo que fue el que mejor estuvo de todos. Que yo creo que fue Nadir. Vale. Le colocamos por aquí mismo. Vale. Y es una opción más. Y con este hemos terminado. Hemos terminado de colocar a estos jugadores. Ahora tenemos que ir quitándolos. Vale. Portería. Me gustaron los dos, pero me voy a quedar con Ricardo. La verdad. Me voy a quedar con Ricardo. A Nacho le quito. Y a Ricardo le dejo. Que igual que en la primera jornada estuvo a un nivel brutal. Brutal. Y en defensa, aunque es complicado, yo creo que Monjil se tiene que quedar. Y yo creo que le voy a poner con Nadir. Y vamos a quitar el resto. Aunque ha jugado muy bien. Como hemos dicho. Bueno. Vamos a tener más que quedar no solo con dos. Vamos a poner a Víctor Monjil. Que le gusta más por ese lado. Y Nadir que juega mejor. Creo que es indiscutible que tiene que estar Verdú. Así que por muy bien que hayáis jugado, chicos. Os voy a tener que borrar. Porque Verdú manda. Verdú manda. Aquí ya se empieza a complicar todo. Se empieza a complicar todo bastante. Bueno. Yo creo que haya jugadores que se nos pueden ir cayendo poco a poco. Belillas. Quizás Ruye García le podemos quitar también al Sina. A lo mejor en comparación le podemos quitar. Uf. Qué complicado. Qué complicado. Es difícil. Es difícil elegir. Es difícil elegir. La verdad es que para mí Granero tiene que estar. Poc tiene que estar. Skarche jugó muy bien. También. Podemos quitar a Carbó. Podemos quitar a Espinosa. Venga. Y podemos a lo mejor poner el equipo así. Aunque Granero juega más por esta banda. Juega más por la izquierda. Podemos poner algo así. Y quitar quizás a Corominas y a Alberto. Bueno. Es que Poc tampoco es delantero 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 delantero. Pero si no tendría que quitar a Arche, Carche hizo un partido jodido. Bueno, vamos a quitar a Arche que yo creo que Arche va a tener más partidos para poder estar aquí. Vamos a dejar aquí a Joan Poc. Y entre Alberto Bueno y Ferran Corominas. Yo me voy a quedar con Ferran para esta semana. Así que... Pues yo creo que este podría ser perfectamente el 7 titular ideal de la jornada 2 según rendimiento. Yo creo que sí. Ricardo, Víctor, Nadir, Joan Verdú, Magranero, Poc por las bandas y Ferran Corominas. Ahí tenemos. Chicos, muchas gracias por todo. Que tengáis muy buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.